Tu vas a comer con un carrito de esto, mira y es capaz que te maten las evas se te montan tu abro la puerta y se te cuelan adentro el carro después vas a bajar la del carro y si aquí lo bajo tiene que matarlo o dame un billete no, estos son unos maquinones esta uva cerrando te cuelan No, 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 no. Cuando yo estaba en Cuba, no, yo no vi ningún carro de eso. Un atraso pues, sea 25. Sí. Si. No hay una láctima que sea distraída. Son unas máquinas duras. Esta es la que me gusta. Es una guaguita benlí muchachos. Caballo grande, yo siempre lo digo. Esto es una guagua.